Buenos días, licenciado Aldo Romero y compañeras en estudio. A esta hora de la mañana es un gusto saludarle, pero bueno, lamentablemente tenemos que informar de hechos violentos y es que se ha reportado, mucha atención, en la ciudad de Olanchito, en el departamento de Lloro, vea usted que lamentable, una abuelita y su nieta, es decir, dos personas del sexo femenino fueron sorprendidas por individuos desconocidos que ingresaron hasta su vivienda, esto en la comunidad conocida como Tepusteca, la vivienda aledaña al campo de fútbol, muy conocida esta familia en este sector, estos individuos desconocidos, repito, ingresaron a la vivienda de esta familia y acto seguido le dispararon en reiteradas ocasiones, la menor de edades de apenas 12 años, esta niña, quien le dispararon y murió de manera instantánea, además, su abuela, mucha atención, de nombre María Jesús Bautista, María Jesús Bautista, quien también recibió varios impactos de arma de fuego y quedó mortalmente herida, fue llevada al hospital Aníbal Murillo en el sector de Olanchito con las heridas de gravedad, pero lamentablemente llegando al mismo, perdió la vida debido a las fuertes heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.